Bueno, esto ya es el final. Espero que os haya gustado. Necesito like. Siempre pido que me sugiráis cosas, que me deis ideas para seguir fabricando vídeos en este vuestro canal. Curso gratuito de pintura, no os olvidéis. Y este es el vídeo número 174. Bueno, like si os ha gustado, comentadme algo que me gusta que me digáis qué os parece. Y por supuesto, un fuerte abrazo virtual y nos vemos en el próximo capítulo. Una cosa, quizá la semana que viene no haga nada, es que inaugure una exposición el día 15. Y estoy no liado, sino lo siguiente. Bueno, un abrazo y nos vemos. Bueno, mis queridos amigos, pues aquí estamos de nuevo. Voy a utilizar mi propia mano. Vamos a iluminar esto un poco mejor. Voy a utilizar mi propia mano, pues, como modelo. Es el consejo, además, que doy, que practiquéis muchísimo tiempo con vuestras propias manos, vuestros pies. Le dais distintas formas. Voy a hacer una mano que ocupe prácticamente este lienzo pequeñito que hemos puesto aquí. ¿Vale? Bueno, previamente vamos a preparar el lienzo. Para preparar el lienzo voy a coger un poco de gesso. Utilizo una paletina. Y voy, en vez de con una brocha, yo lo hago con estas paletinas, porque me quitan cualquier atisbo de pincelada. Y usándolo bien y con cierta aparicia, pues, nos permite dejar un lienzo preparado en muy buenas condiciones. Este es un lienzo baratito, de estos que venden, bueno, para hacer algunos defectos, para la escuela, para practicar en ellos. Y son de algodón. A mí los lienzos de algodón, de verdad, que no me gustan nada. Pero si le damos una pequeña preparación con gesso, la verdad es que queda muy, pero que mucho mejor. Bueno, ya habéis visto una paletina de plástico. No queda absolutamente ningún rastro, ¿eh? Incluso podéis con la mano, si queréis, terminar de alisarlo. O si quedara algún resto, ¿vale? Pues, más o menos, amigos, este es el primer paso antes de pintar sobre el lienzo. A mí me gusta darle una mano o dos, de gesso. Ya vimos en el vídeo anterior que la estructura de una mano es como la de un rectángulo. Más o menos es como un rectángulo. Hay una parte que forma un cuadrado, esto sería un cuadrado, de la que le sale prácticamente otro cuadrado, aunque en función de la estructura ósea que tengamos y de los genes tradicionales de nuestra familia, pues cambian los dedos. Hay unos que son más largos, otros que son más cortos. Incluso este puede ser más corto, en fin. La estructura de la mano es de muchas formas. Tienen una cantidad tremenda de posibilidades. Y una mano siempre es bella y a la vez complicada para algunos. Pero os aseguro que es fácil. Hemos visto que tienen como bolas en donde llegan las articulaciones. Y aquí, 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 aquí y aquí. Y aquí. Y después nos vamos a encontrar con estructuras que esforzar un poco, como son estos huesos que tenemos aquí acompañados de tendones. Los falajes. Cada una tiene en su unión a los carpos. En fin. Este tipo de estructuras tenemos que conocerlas. Y claro, no es lo mismo una mano de un lado que de otro. La palma de la mano tiene más carnosidad. Tiene unas arrugas determinadas. Sin embargo, la parte exterior nos encontramos con algo más huesuda. Con menos carne. Lógicamente esto nos sirve de almohadilla. Para poder agarrar, asísnos. Y esta parte de atrás es mucho más delicada. Bueno. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a poner una postura. Y vamos a tratar de pintarla al óleo. Bueno. Pues hemos aproximado un poco la mano. a su estado natural. Y os estoy poniendo, como os expliqué en el anterior, las distintas esferas, bolas, que tiene la mano en cada articulación. Lo cierto es que, bueno, es relativamente fácil. Y además, el pintor que no borra la porra, pues hacemos la mano. Seguimos aquí un poquito el huesecito este, pues hay que darle un poquito de aire. Seguimos. Y el situar la bola, acordaros que os dije que había que tirar un poco hacia, en este caso mismo, hacia la izquierda, ¿eh? Estas rayas, estas rajas, estos arrugas de movimiento para facilitar el movimiento que tenemos en las manos, ¿eh? Y hay una cosa que me parece fundamental. Y es darle un poco de gracia a los dedos, ¿eh? Fijaos que poco a poco, yo le tengo puesto cierto movimiento, ¿eh? A la mano. Aquí, donde hace la unión con lo que es la parte de Don Metacarpiano. Esta parte de aquí es curiosa, hay una pequeña prominencia, y es porque, pequeño, pequeño montículo, porque ahí tenemos un hueso que une, pues, todo lo que son los huesos carpianos, que están aquí, en la parte de la muñeca, con los metacarpianos, que son los que hacen de unión con los falanges. Entonces, esta cosa es interesante que se tengan en cuenta. Y este es un hueso que es el cúbito, ¿eh? Y aquí está el radio, que el radio tiene una forma un poco más de encaje, y es más grueso que este hueso, que el hueso cúbito. El hueso cúbito iría aquí, y el radio, pues, sería más o menos esto. Este es más plano y este es más redondito. Entonces, esas cosas hay que buscarlas. De la misma forma que están los metacarpianos, que son huesos alargados, aquí, son huesos alargados, y que de alguna forma los vamos a notar en la palma de la mano. Este es un hueso, ¿eh? ¿Vale? Perdón, en la palma, en la parte, digamos, exterior de la mano. Y aquí tenemos también el otro metacarpiano y después el alfalaje a continuación. Bueno, es un poco una explicación del por qué tenemos ese... esa cosa ahí, ese promontorio que tenemos en esa parte de la mano. la situación de las bolas, esta que tenemos aquí, nos van a servir para poner las arrugas de flexión que tenemos en los nudillos. ¿Eh? en los nudillos tenemos arrugas de flexión y la vamos... y la vamos a poner. Bueno. Vamos a seguir con el dibujo. recordar que hay un poco un movimiento hacia esta parte. ¿Eh? Bueno, mis queridos amigos, he acercado un poquito más la... la cámara para que veáis el... el dibujo. Yo suelo... suelo hacer un dibujo previo bastante suave pero una vez que tengo claro cómo va la cosa esto me sirve después también para tener de alguna forma bien delimitados los márgenes de lo que es la la mano. ¿Eh? Y ya tenemos le ponemos algunos detalles las uñas ¿Eh? Y tenemos y se le puede añadir algunos detallitos de la mano como las arrugas que tenemos en los nudillos ¿Eh? Le ponemos las arruguitas en los nudillos siempre hay algunas que están más definidas que son estas y aquí hay otras que son mucho más suaves ¿Eh? Estas pues casi casi no se notan ¿Eh? Son mucho mucho pero que más suaves y esta de aquí luego básicamente ya tenemos lo que es la mano dibujada ahora estos dedos los he puesto un poquito más doblados y como la luz voy a hacer que me venga de la izquierda porque me encuentro cómodo para hacerlo así como estoy trabajando ahora mismo bueno pues hay una parte que la vamos a sombrear que es esta parte la vamos a sombrear ¿Eh? la vamos a sombrear un poquito y sombreando esta parte pues damos la sensación de que la mano se dobla por ahí un poco de hecho los dedos un poco más cortos por ahí y también hay zonas que tenemos que sombrear que son los márgenes de la mano ¿Eh? la parte esta de aquí también ahí la sombreamos un poco y los márgenes del dedo meñique y bueno vamos a darle aquí también un poquito para hacerle para rodear un poco más lo que son los dedos bueno pues básicamente ahí tenemos la mano y ahora voy a poner aquí los colores que vamos a usar para darle un poquito de color a la mano muy muy por encima muy rápidamente ya vosotros lo termináis de la mejor forma posible ¿Eh? ya tenemos más o menos la mano más o menos completa aquí ¿vale? bueno corto y voy a poner los colores bueno pues he puesto unos colores básicos que nos va a servir para pintar la mano y bueno para para hacer imitar el color carne ¿eh? que son blanco de titanio un amarillo indio un ocre amarillo un rojo un cambio medio un poco de carmín violáceo y un poco de azul para las sombras importantísimas las sombras siempre y cuando le queramos dar eh sensación de de realidad a una mano o cualquier objeto que pintemos y sobre todo eh atendiendo al cuerpo humano pues no vamos a tener más remedio que utilizar pues eh las sombras las luces y las sombras es que son fundamentales las tintas planas se utilizan para algunas cosas en algunas ocasiones pero si no vamos a utilizar siempre bueno pues vamos a coger y vamos a pintar vamos a darle a las partes de sombras he cogido un poquito de carmín violáceo y un poquito de eh azul que estoy utilizando en ultramar y vamos a dar las partes que en principio lleva sombras las partes de sombras que la pintura a lo leo y a la prima para este tipo de dibujo que estoy haciendo pues quizás no no se haga mejor pero bueno porque lo ideal sería hacerlo en varias sesiones y esperar que algunas cosas estuvieran secas pero fijaros ya tenemos digamos la la sombra base vamos a darle aquí también un poquito un poquito de sombra para que pueda resaltar un poquito hacia arriba lo que es la mano y ahora vamos a hacer voy a limpiar con un poco de aguarrás yo utilizo siempre aguarrás puros aguarrás puros ¿por qué? porque el aguarrás los derivados así del petróleo muy descarado y eso hacen que seque bastante se seca bastante rápido y puede que craquele bueno hemos hecho un poquito de cambio un poquito de ocre un poquito de blanco y ya tenemos un color carne básico bueno empezamos a atacar por la parte un poquito más oscura parte más oscura y se van fundiendo los colores que hemos dado se van fundiendo con los nuevos que estamos aportando a la mano vale pues una vez que tenemos ya digamos la zona de sombra pues más definida pues empezamos a aclarar un poco este color carne que hemos fabricado fijaros como poco a poco va cogiendo esto forma y volumen utilizo mucho para difuminar los colores utilizo los dedos mucho la parte la parte de la uña siempre más clarita para que haga como una curva primero descendente y después llega a las uñas haciendo un poquito la forma de darle un poquito de gracia eso decía yo un amigo que es alumno para hablar del gracejo de la gracia que pueden tener los colores y las formas que estamos usando fijaros como poco a poco esto ya va apareciendo va apareciendo una mano vamos situando un poco también más luces las luces en la mano importantísimo tener en cuenta que hay otros autores que dicen que los brazos y los dedos y las manos son como cilindros entonces tenemos que hacer esto que parezcan cilindros para lo que es importante no solamente el claro oscuro sino la dirección de las pinceladas fijaros como poco a poco y por arte de magia la magia de la pintura vamos convirtiendo pues un elemento que tenía pues ancho y alto que tenía dos dimensiones pues vamos a hacer que tenga volumen que tenga bueno como profundidad una tercera dimensión yo he hablado muchas veces que se puede buscar también la cuarta haciendo que los objetos salgan del cuadro bueno ya os he dicho que os voy a hacer una mano para andar por casa después hay que terminarla y hay que dedicarle muchísimo más trabajo pero claro eso es otra historia porque todo esto ya depende del estilo depende bueno poco a poco va cogiendo esto forma hay una parte que me gusta sonrosarla un poquito más un poquito de que es la parte de los nudillos la parte de los nudillos me gusta que quede más sonrosadita parte de la uña más clara como hemos visto anteriormente vale pues entonces ahora vamos a empezar a darle más luces fijaros que todo va saliendo de el primer color que he hecho para preparar lo que es la encarnación la encarnadura el color carne poco a poco poco a poco poco a poco importante la parte de la puntita de los dedos que vaya cogiendo también su color bueno tenemos que señalar también sin olvidarnos las sombras para que vaya habiendo separación entre los distintos elementos que forman la mano también lleva hace como poco a poco se limpia un poco el pincel importante limpiar el pincel de vez en cuando porque si no se nos va quedando en ocasiones viene bien que no se nos queden algunos colores y en ocasiones pues no nos viene tan bien bueno y ahora procedemos a hacer cilindro en los dedos con la dirección de la pincelada de la pincelada y la dirección de la pincelada hace que esto vaya cogiendo forma como de cilindritos vamos vamos también fundiendo la parte un poquito más oscura con lo que estamos haciendo poco a poco poco a poco va cogiendo forma seguimos aclarando y vamos a buscar que se señalen un poco por ejemplo estos huesos que tenemos aquí los huesos carpeanos que si le damos un poquito de oscuridad lo resaltamos un poquito más las posibles vainas que nos vayamos encontrando dejamos un poquito de azul para buscar las sombras necesarias las sombras bueno y vamos a darle ya un poquito de luz y lo voy a dejar por bueno por terminar la demostración ya depende de que vosotros le echéis un poquito más de tiempo y vayamos buscando básicamente aquí tenemos la mano ya todo depende de las horas que le echemos esto está hecho en directo y veis que tiene media horilla de trabajo más o menos no hay más tiempo extra y fijaros como poco a poco han ido surgiendo los dedos y todos los elementos que conforman la mano ahora interesante bueno pues se le pueden hacer con un pincelito un poquito más fino se le pueden hacer algunos detallitos como por ejemplo bueno marcarlo un poco más la sombra esta alguna arruguita que pueda haber por aquí las arrugas estas que estuvimos hablando antes el onodillo bueno las marcas que tienen en su nacimiento las uñas corto bueno así alguna penilla por aquí que se note y más o menos aquí tenemos una mano muy básica pero bueno y vamos a darle un poquito de vamos a delimitar delimitar un poco la mano para que la veáis mejor y lo que estamos haciendo es delimitar un poco los márgenes para que lo veáis mejor el dominique antes me referí al pulgar como el dedo gordo pero bueno aquí le decimos el dedo gordo en Andalucía y aquí tenemos más o menos más o menos la mano ya vale bueno pues aparte de que esto bueno le queda bastante trabajo ¿no? porque hay que remarcarlo más de la sombra buscarle un poquito más de la sombra a algunas partes para que le dé más la sensación de bueno de movimiento pero básicamente ya tenemos como se hace una mano voy a perfilarla así un poquito para presentarla al final y esto se ha acabado hola mis queridos amigos bienvenido a vuestro canal favorito de pintura Luis Rizo pintor artístico vídeo número 174 vamos a seguir hablando de cómo pintar una mano la anterior era cómo dibujarla esta cómo pintarla bueno segunda parte de cómo pintar una mano o cómo dibujar una mano intro y seguimos a lo a a a ¡Gracias!